¿Qué tal compañero? Buenos días, en directo, en en directo, por intentar resistirse a que le coloquen esposas para su detención, un presunto delincuente mordió agresivamente las dos manos de una suboficial eterna con el apelativo Yajaira, que lo intervino en el momento que estaba junto a otras dos personas arrebatando un celular a un taxista en la avenida Grau Comparuro. Vamos a conversar con la suboficial para que nos dé los detalles de esta agresión que sufrió en medio de la intervención de este presunto delincuente. ¿Dónde te deja las marcas de la mordedura? Bueno, efectivamente, el delincuente, al momento de intentar darse a la fuga, me deja las marcas en las dos manos. En el lado derecho me deja tres mordeduras y en el lado izquierdo una, motivo por el cual él intenta darse a la fuga. Tú intentas, en realidad, retenerlo y colocarle en las esposas. ¿Cómo reacciona él? ¿Qué es lo que te dice? Gritando que no me toquen, que tengo COVID, llamando a los transeúntes, pidiendo auxilio, que le estábamos golpeando. Y ahí yo estaba plenamente identificada con mi chaleco eterna. En todo momento nos pusimos recio la intervención y después de eso fue intervenido los tres sujetos. Efectivamente, este joven identificado de 19 años ha dejado con lesiones en ambas manos a esta suboficial eterna. En estos momentos la mano derecha la tiene completamente hinchada. Y para conocer los detalles del detenido vamos a conversar con el coronel Freddy Velázquez, jefe del Escuadrón Verde, para que nos indique si tenía esta persona antecedentes. Sí, efectivamente. Tiene antecedentes por asalto y robo agravado en banda, tenencia ilegal de armas, también otra intervención, microcomercialización. O sea, tiene un prontuario amplio esta persona, de apellido Giuseppe Flores, conocido como Perro Flaco. Ya hemos accionado y ahorita está en poder del Ministerio Público. Efectivamente, él ya se encuentra en la de Pincry de San Andrés y junto a él también se detuvo a otro mayor de edad de 18 años y a un menor de 16 que se dedicaban a asaltar a taxistas sus celulares. Directo en directo, RPP Noticias.